que piña que no están los muchachos para pedirle su ducha al acharito me da vergüenza pedirlo eso es ya está estoy quedando super pintón a ver por acá qué huele creo que yo me había la paga por si acaso vamos a ver un por si acaso ya está ya ya está ya ya está ya quema, quema mi diente no me he cepillado y ahora no tengo agua aquí está este lado está limpio todavía vamos a ver vamos a escuchar mi diente y si el acharo tiene razón y si lo único que importa es un buen hombre con un buen corazón y si siempre he tenido a ese hombre delante y torpemente lo he dejado pasar Félix a Teres qué estás haciendo ahí con esa agüita ah, eh, nada estoy, este, acicalando mi cuerpo oye, Félix ¿no me quieres invitar al cine? ¿al cine? ¿tú y yo? pero Teres me acabas de decir que no quieres saber nada de mí ay, ya sé, Félix pero tú sabes cómo somos las estrellas volubles impredecibles el Richard Jr. está con su papá así que soy libre como el viento bueno, Teres pero yo, eh tengo turno de noche pero cualquiera de estos días coincidimos no creo, Teres, no creo ¿qué pasó? ¿por qué el Félix está ferido conmigo? no, no, no tranquila, Teres son tus inseguridades si él siempre ha bebido los vientos por ti él se muere por ti además ¿quién no se va a morir por esa curvilínea mujer? el Perú entero ¿qué se habrá creído la Teres? un día sí otro día no después ya ahora ya no ¿qué? está loca además yo ya tengo mi nueva ilusión ¿qué es lo que se habrá creído la Teres? ¿qué te ha pasado? parece que tú hubieses hecho unos pantalones Bernardo hola Bernardo Arti me dijo que me ibas a contactar para conversar sobre un proyecto un proyecto pues ¿qué tal el pretextazo? ¿está libre para almorzar? mañana a la que lance ese muchacho ay, ¿qué le digo? no quiero parecer desesperada pero ay, pero detesto esos jueguitos tontos de hacérmela difícil eso le voy a decir listo ay, que lo tome como quiera ay, a ver a ver qué me puso me encanta tu sinceridad si hay algo que no soporto son los acomodos y las mentiras ¿un almuerzo de doce tiempos? por supuesto ay dicen que cuesta llegar lejos pero mi camino ya es una exageración pero solo tengo un sueño ay, Bernardo oye, pero si tú vas por el mismo camino, sobrino sí, claro sí, Joel admítelo somos unos solterones yo creí haber encontrado a la mujer de mi vida pero me equivoqué el verdadero amor jamás se olvida y Fernanda me olvidó no me voy a llegar más ya no quiero sufrir más prefiero ser un solterón ay, aquí estás, te estoy buscando ¿qué pasó? tengo una cita mañana no sé qué ponerme estoy muy nerviosa necesito que me ayudes ¿entrevista de trabajo? no, yo quisiera no, tengo una cita con... me hiciste casi volviste con María Vitorino no, un amigo de arte y me meto a salir ay, me recuerdo que vacío ¿quién es? ¿cómo se llama? ¿qué hace por la vida? cuéntamelo todo te cuento todo vamos a recortar vamos ¿qué fue eso? grito cariño de belleza hoy se va a demorar años se va a demorar años se va a demorar años que buena fue una buena decisión madame ¿lo crees? absolutamente ojalá no me arrepiente ojalá no me arrepiente hola chao ¿qué te pasa? ¿he dicho algo? ay, por favor usted no tiene el poder de hacerme nada ¿qué? ya dije ay, qué bueno que llegaste Yulisita hace rato que me quiero escapar al baño ay, vaya nomás don Gilberto tómese su tiempo porque yo ya terminé el frentecito ya, gracias regreso ya oye prima ¿no tenías clases? de siete a nueve me toca felizmente a media cuadra nomás está el paradero del moradito y ese ya me trae para acá oye, pero ese te deja lejos ah, pero Juan me recoge si es que ya arregló la moto ¿y tú cómo estás primo? estoy con todas las pilas puestas para estudiar qué bien me siento por ti primo, muy bien sí, sí, sí es en un instituto bien serio con buenos profesores y no es caro ¿y a qué hora es tu clase? un rato todavía pero, ¿sabes qué? yo hago tiempo y te recojo ¿de verdad? sí ay, qué lindo mi primo tranquila prima Yuli quédate ese cuadro por favor hola, ¿qué tal? vengo por la entrevista de trabajo ¿Nuria? hola, Maca ¿qué es de tu vida? ¿cómo te atreves a hablarme después de lo que me hiciste? me dejaste sola con la estafa de la Sousa ay, no, no perdóname, por favor perdóname, te lo ruego a mí también me estafaron una chica que se llama Mabel Watson Wallace algo así pero no entiendo ¿cómo que a ti también te estafaron? a mí también me estafaron era una chica súper blanca súper rubia súper sofisticada ¿cómo le iba a sospechar? Wilson Mabel Wilson así se llama pero bueno lo bueno es que atraparon a la familia y todo se solucionó nunca vamos a saber si los cuadros de verdad eran de de Sousa o de su sobrinito de seis años pero se están vendiendo como pan caliente bueno, esa verdad una pregunta ¿tú tienes algo que ver con la entrevista aquí en la exclusiva? sin casting sin currículum sin entrevistas entras por la puerta grande Maca tómalo como una reivindicación de lo anterior ok ok vamos a hacer borrón y cuenta nueva y te perdono ahora tenemos mucho trabajo la ley así se habla nos va a ir súper bien ¿Usted le quería ver a mi chinchilejo doña Francesca? Sí, feliz quiero ver las imágenes de ayer por favor ajá, sí, sí, sí ya a ver chinchilejo vamos aterrizando deja de jugar con esto ¿quieres? muéstrame las imágenes sí está bien doña Francesca ahorita le muestro no se preocupe no se me hace calor vamos ya está a ver a ver un momentito ahí está ¿le gusta mi logo? ese es mi cutpe Roberto también le conocen como añuje pero yo prefiero decirle cutpe porque mi tío allá en Chopeico que me regaló quiero ver las imágenes del jardín y de la piscina sí, sí, sí ahí está deja ahí ¿quiénes son? no le veo bien no te incumbe vete, ¿quieres? déjame esto no, pero con esto tengo que controlar a mi chinchillo vete, por favor después te lo devuelvo por favor ya te doy una gran chica sí, sí Cristobal besando a Julie ay, ay, ay ¿y qué tal? ¿cómo te fue de causa? Joel, ¿desde qué hora estás acá? ¿ah? ¿desde que te dije fe? ay, Joel no tenías que esperarme no, sí yo quería sapearpe a ver, ¿cómo te ha ido? cuenta, desembucha te fue bien conseguí trabajo soy la nueva curadora del Exclusive la galería más prestigiosa de Lima ah, mira, tú bien ¿y se gana bien acá? ¿cómo es? sí aceptaron todas mis condiciones comienzo el lunes y además puedo elegirme el horario déjame, o sea que vas a estar ganada y vas a trabajar cuando se te dé la gana qué rico bueno, no, no, ganada tampoco pero sí es un monto considerable ¿ah, sí? estamos hablando más o menos de qué? una una tres cifras cuatro cuatro no seas palta, pe está bien eso está bien, está bien ganada bueno, vamos, vamos te invito a algo ¿cómo que algo? vas a estar con moneas algo te prometo que cuando vane mi primer sueldo te llevo a cenar ¿de verdad? sí ya, ya, pero cualquier restaurante menos el de tu hermano está loco vamos a un súper restaurante ay, qué feo como el raja de tu hermano como el raja de tu hermano mira vamos sí, porque tu restaurante ahí nomás, ¿ah? ahí nomás ahí, ya por favor póngase cómoda dicen que cuesta llegar lejos pero mi camino ya es una exageración pero solo tengo un sueño es cada día ser mejor y si tropiezo me levanto esto aplica para todo lo que estoy buscando nada me puede detener todos los días es un nuevo amanecer es que nada me detiene porque todo cambia para el mal tiempo siempre buena cara es que nada me detiene porque todo cambia para el mal tiempo siempre buena cara uff, menos mal que ya no está Rafaela para tentarme Frank ¿a dónde vas a la jurada? al frente a hablar con Charo ¿qué haces con ese dron? ¿qué está pasando? mejor no te enteres ya voy ya voy señora Francesca tenemos que hablar Charo disculpe pero en ese momento estoy ocupada por favor Charo si Francesca ha venido hasta tu casa es porque se trata de algo importante deja por un momento tus labores domésticas insignificantes mis labores domésticas no son insignificantes y ciertamente son más importantes que cualquier problema que ustedes vayan a hacer ¡que no somos lignones y se besaron ayer! ¿qué? esto se pone bueno tú y yo pero no era necesario que vinieras a recogerme ya ya Soso ya estoy acá ya ¿y? ¿qué tal? ¿cómo te va? ¿cómo va la situación, la cuchimachanga? cuenta, cuenta, cuenta ahí, todo bien hermano sí, me perdí un par de clases pero están interesantes ¿a quién le importan tus clases? estoy hablando de material humano ¿ya tú sabés? ¿qué tal? hay de todo hermano ¿sí? sí, sí estarán sorprendidas ¿no? que ha venido tu hermano mayor el famoso, el exitoso, el emprendedor pero no va a recogerte ¿sí o no? ¿me están mirando o no? no, eh, chequea, chequea tira el lente ya no hay nadie, hermano de todos se fueron ¿cómo que no? anda chequeándome, chequea, chequea hay que darle lo suyo también a la gente ¿no? tú sabes uno se debe a su público sí, bueno, si tú lo dices ahí está me doy la rodilla permiso esta debe ser la directora ¿no? nada de esa edad no se aprecia pero hermano sí, creo que sí sí, vamos, vamos ¿estás segura de lo que dice? completamente acabo de ver las imágenes en el dron de vigilancia no, 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 no puede ser mi hijo un Montalbán de pura cepa en amoríos con la empleada no, debe tratarse de un malentendido mi Yuli tiene enamorada en Recuay y lo respeta por favor, no vas a comparar a mi hijo con cualquier renacuajo cuide sus palabras, señor Montalbán Charo, tú sabes que yo fui la primera en abogar para que Yuli se quede en mi casa pero dante las circunstancias me dio te pido que no se precipite por favor en este momento la llamo y aclaramos todo pase si fueran tan amables permiso ¿Yuli? ¡Yuli! Amor, ¿es verdad lo que dices o es solo una estrategia para erradicar a esta gente? no, ninguna estrategia me quedé helada cuando vi las imágenes de tu hijo abalanzando sobre esa niñita rivista ¿Abalanzándose? me muero ¡Yuli! ¿Qué pasa Charo? ¿Por qué estás toda alterada? ¿Cómo quieres que esté? si la señora Francesca y su marido vienen a reclamarme por mi sobrina por usar la piscina pero si casi se ahoga tía Charo, ¿qué ocurre? disculpa que te despierte hijita pero solo tú puedes aclarar esta situación no entiendo, ¿cuál situación? la señora Francesca y su marido están en la sala preguntando por ti ¿Vamos? vamos hola 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 ah, este, hermano, como todos vivimos ahí en el mismo barrio la estamos jalando no hay problema, ¿no? tú y mi hermano sí, hermano, toda te la sabes ah, si quieres yo manejo, ah, porque vayas sentado con ella ¿qué te pasa compadre? tú sabes que yo no soy de jaulas, yo soy de alas yo soy, yo soy, yo soy, que no mueran las clases, ¿qué tal? primer día, ¿no? sí, primer día, muy chévere, sí, hace rato debió haber venido ¿ah, sí? y eso, ¿por qué? ah, porque se le dio a las pitucas, fe no se metiste, estoy hablando con el chico ¿qué tal, Pejini? cuéntame ¿cómo pudiste hacerme eso, Yuli? después de todo lo que te apoyé me muero de vergüenza ante mi marido ¿cómo te atreves a meterte con su hijo? yo no me he metido con nadie, señora obviamente que va a negarlo si hace tiempo que está detrás de mi Cris no da puntadas sin hilo esta pequeña intrigante señor Montalbán, basta ¿con qué derecho usted viene a acusar a esta criatura? Francesca los vio besándose en la piscina ¿eso es cierto, Yuli? di algo, por favor no, 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 eso es falso de toda falacia mi sobrina sería incapaz diles, Francesca, lo que viste bueno, no los vi directamente, pero vi las imágenes acá está todo grabado doña Francesca, mete igual en mi teléfono, por favor después tú tranquila, que ahí todo se ve chiquito no es necesario, señora Francesca si lo mira mal lo del beso es cierto viniste a las nuevas lomas en mototaxi ¿no sabes que está prohibido? me jaló Joel recogió a su hermano y venimos para acá ay, no me hables de ese... Pero es un chico tranquilo, pensante Ay, cualquiera piensa más que Joel Oye, ¿se metió a estudiar, sabías? ¿Joel? No, pues Joel ¡Gimi! Ah, sí, me tiene sin cuidado ¿Qué estudia? Gestión de negocios Ahí está Ahí te das cuenta que es mentira ¿Qué vas a ver ese sonso de negocios? Te ha metido ese cuentazo para que vengas a decírmelo No hablemos de ti, ¿ah? Directamente no, pero es evidente que el objetivo soy yo Te he metido todo ese floro del instituto Para que yo me la crea y que diga Ay, qué buen chico, qué estudioso Qué estrategia para más absurda Igual está súper contento con sus estudios Además es mejor para ti, no lo vas a ver por acá Bueno, sí, por fin me va a dejar en paz ¿Seguro que no estuvieron hablando de mí? Sí, segura que no hablamos de ti Obvio, pues Ese es su plan Claro Se está haciendo el desinteresado para que yo baje la guardia Pero ahorita me vuelves toqueado Si no, lo conoceré Y deja huella Vuela muy alto como los cometas Enciende el fuego al pasar ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere... No que no, mano ¿O qué hablas hoy? Nada de pituca, nada de pituca, decidas Después no te quejes, ¿ah? ¿Qué cosa? No, 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 no Mira, manito, no, no Quizás pituca no cuenta como pituca, pues Porque es salada O sea, siempre le va mal Y no pasa nada, güey Además, es una amiga Ya está ¿Amiga esa? Ya, mano, ya, ya Como tú digas ¿Por qué? ¿Estás dudando de tu sensei? Oye, oye, chulo ¿Qué pasa? ¿Estás dudando? ¿Y aquí qué está pasando? ¿Cómo pudiste, Yuli? Yo confío en ti Esta pequeña mesalina Lo tenía todo planeado Desde el momento Que entró a trabajar a nuestra casa Mi sobrina no es ninguna mesalina Charo No podemos tapar el sol con un dedo La criatura ha confesado Bueno, debe tratarse de un malentendido Yuli, di algo A ver, a ver No entiendo ¿Qué está pasando acá? ¿Qué hace ratatuele acá en la casa? Más cuidado con tus palabras Pejeceip Voy a cortar por lo sano No puedo permitir que ese amor florezca No, señora Francesca, por favor Ya le dije Si lo mira mal Solo fue un besito ¿Qué? ¿Qué? La Yuli Y el Cristóbal Se han besado Es la noticia No, perdón Pero yo tengo mis dudas ¿Qué duda cabe, Charo? Acá están las imágenes Ah, con varias la vaina A ver, a ver, a ver Es bueno Pues se ve chiquito Abuelo, ¿por qué has traído este belgestorio, ah? ¿Acaso no querían ver un video? Es abuelo Acá no se puede ver Ni los picapiedras No es necesario, don Gilberto Yuli sabe perfectamente lo que hizo Y que eso tiene consecuencias Pero tía Yo no me quiero ir Ya pues Charo, no seas intensa Deja que la criatura se justifique Ah, no, 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 no Acá no hay nada que justificar A la Yuli le gustó el chivolo con cara de vampiro Pensaron que estaban en la película Crepúsculo Y caa, se dieron su mordida a su chapepe Oye, oye, oye Ese chivolo con cara de vampiro es mi hijo Y además no tiene cara de vampiro Y nadie se chapa mi retoño Ay, ya, por favor Bien que su hijo se moriría por darle un ósculo a la Yuli Yo sabía que tarde o temprano esto iba a pasar Te ibas a fijar en el muchachito del frente Así que te vas de inmediato a Recuay Antes que el amor te lo impida Pero tía, yo no estoy enamorada Ni siquiera me interesa el joven Cristóbal Igual se besaron Pero de eso mismo quiero hablarles Todo es tan confuso desde que me caí a la piscina ¿Se cayó? Esa parte no la vi Por eso mismo será mejor conectar ese aparato Y ver todas las imágenes Abuelo, ¿qué vas a conectar ahí? No seas abusivo, pero ahí no se conecta nada Con permiso El resto de imágenes están en mi chinchilejo Ya, a ver, vamos a prender el dron Para eso necesito mi teléfono, por favor Ya, ¿qué tanta cosa? Yo lo prendo No, 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 trae el teléfono ¡Pero mira! No, 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 espera No, 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 espera No, 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 espera No, 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 espera Acá nadie lo encontrará Agarré, es el dron Hay que taparlo ¡Pobre él, que mates el dron! ¡No lo toquen! ¡Támonos! ¡Támonos! ¿Me habrá grabado? ¿Cuándo no los González haciendo escándalo? No veo la hora de regresarme a España. ¡Hijo! ¡Atrápese dron! ¡Atrápese dron! ¡Atrápese dron! ¡Lápelo! ¡Agárrala! ¡Si no hay video, no hay besos! ¡Atrápese dron! ¡Muchenos de acá! ¡Ey ya se está olvidado! ¡Záfalo, záfalo! ¿Qué le han hecho a mi chinchilejo? ¡Atrápese dron! ¡No! 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 ¡Y hermano! ¿Campionaste? Con todas las de la ley, compadre Todo salió perfecto La comida, el ambiente, los regalos Y lo otro Como voy a escapar Siempre listo Ese, mi compadre, buena Rafael y yo la pasamos de la pitrimitri No solo nos reconciliamos Me juró amor eterno Pepe, escúchame No quiero ser pincha de lobo Pero yo te sugiero que no te hagas ilusiones Disfruta el momento y punto Tú ya sabes cómo es Rafaela No, no, compadre, ahora es diferente Yo también pensaba a pasar un rato bonito nada más Sin pensar en el futuro Pero Rafaela me ha prometido que va a cambiar Prefiere estar conmigo que con su familia Bueno, esperemos que así sea, ¿no? No te voy a dejar otra vez con los crespos hechos Y abrazando una cartita de despedida No más cartas de despedida, compadre Me lo juró Ahora sí la hacemos, vas a ver Bueno, entonces solo me queda felicitarte, hermano Gracias, compadre Oye, más bien Y ahora que cuelgan los chimpones ¿Tú para cuándo? Bueno, ya, ya aparecerá, compadre Mientras tanto, a disfrutar el momento, hermano Ahí está, compadre, muy bien Maña, mañate a sombrero, compadre Ah, bacana ¿Qué tal, ah? Espectacular, compadre Ahora sí, Pepe Ahora sí ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, mi amor Te despertaste temprano ¿Por qué no me dijiste? Ay, porque me encanta ver cómo duermes Pareces un angelito del cielo ¿Qué cosas dices? Tengo que ir al restaurante a ver un tema de la decoración Quizás quieres acompañarme Me encantaría, pero no puedo Voy a almorzar con Rafaela Ah, entiendo Se están llevando mucho mejor, ¿no? Me alegra De maravillas Ay, nos hubiéramos reconciliado antes Con ella en esta casa Ya no me siento sola cuando tú no estás Ojalá quede quedarse aquí para siempre Ojalá Ojalá Con Rafaela en la casa Francesca me va a necesitar cada vez menos Tengo que deshacerme de ella lo más pronto posible ¿Dices algo, mi amor? Ah, sí Que soy el hombre más feliz del mundo a tu lado Ay, yo también me muero por ti No sin antes cerciorarme De que esté en tu testamento Ay, está la Zulimar Zulimar, por favor, permíteme que te ayude Claro, mi amor Qué linda esta provoca, jugate un quintico Llegando momento de giro No sé qué significa, pero a mí me encanta Como es una decisión Zulimaru-san Haciendo esto por ti ¿Qué tal el giro swing? ¿Dónde has aprendido eso? Parece que estás haciendo karate, chamo A veces es mejor tai chi Oye, eso te debe salir bien Es ahora o nunca Ay, hola, Diego Por favor, Rafaela No insistas ¿De qué hablas? Lo nuestro ya terminó hace mucho tiempo Yo ahora soy un hombre felizmente casado Así que, por favor, deja de acosarme ¿Acosarte? Ay, por favor, no seas exagerado Para, para con ese jueguito de seducción Yo soy fiel a tu madre No lograrás tentarme Ay, sí Muy fiel a mi madre Y a su plata también, ¿verdad? No, no Sí Ay, hasta el cínico ahora Ay, mira cómo te tiento No Mira cómo te acento No, auxilio ¡Auxilio! ¡Rafaela! ¿Qué intentas con mi marido? ¿Quieres seducirme, Frank? No, mamá, no es lo que parece No, un ratito Ahora te explico ¿Tú, mi propia hija? ¿Metiéndote con mi marido? No respeta nada No le vas a creer más a este farsante que a mí Te visó con propios ojos Claro, como es tu ex ¿Crees que tienes derecho? Mamá, por favor Tan bien que nos estábamos llevando Ya entiendo por qué viniste Ok Se acabó No podemos vivir bajo el mismo techo ¡No podemos! ¡Qué decepción! No, sumí más sed, sumí más sed Te dije que no bailaras hasta que no estuvieras preparado Giro no suín, Giro mal alumno Giro no suín, Giro no mereciendo vivir Quiere que le enseñe a bailar salsa Pero por más que trato, trato No puedo, no sabe, no tiene suín ¡Giro japonés! Permiso No, no, sensi ¡No! ¡Giro! Giro, Giro, Giro Pero no es para tanto, Giro Yo te puedo enseñar si quieres ¡Quieto, loco, quieto! No puedo creerlo No puedo creer que mi mamá le crea más a ese barzante Yo no puedo estar ni un minuto más en esta casa ¡Ni un minuto! Y Pepe Oye, Giro, ¿cómo que no tienes suín? Lo estás haciendo súper bien ¡Junto! Oh, quizás Peter-san no inspirando mucho a Giro Oye, Giro, cuéntame, ¿para qué quieres aprender salsa? ¿Vas a concursar o vas a conquistar a una chica? No, 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 Giro, no teniendo ojos para nadie ¿Por qué afanando a Surimaru-san? Si teniendo Macarena-san tan cerquita Giro, no te diste la higas Mira, una vueltita Eso Eso, Giro Pena Por favor, señorita Rafaela Si todo salió tan bien, ¿por qué se va tan pronto? No, Peter, no funcionó el plan Todo le crea ese tipo Está ciega a mi mamá Y no la aguanto más Ya no aguanto más Un segundo más en esta casa Hablaré con Madame Trataré de convencerla Es inútil Es inútil, Peter Mi mamá Que haga con su vida lo que le dé la gana Yo me voy Por favor No te olvides de mi encargo ¿Ok? Sí No me olvidaré Por favor Vuelvo pronto No lo sé, Peter Cuida a mi mamá A veces Es más fácil quererse de lejos Cuídala, sí ¿Cómo? ¿El alumno Richard Junior Wilkinson Collazos? Presente Agarre sus cosas Y salga del salón, por favor No se olvides de mi mamá No son ruralis Me parece que ya está despertando Amanito, ¿cómo te sientes? Creo que... Que no nos reconoce Probablemente ha perdido la memoria Yo he visto en unas películas que eso pasa cuando vuelves de limbo Vamos a llamar al doctorcito para que lo revise Vamos a llamarlo entonces Familia Acá está toda tu familia Acá estamos todos No quiere decir algo ¿Qué pasó? Yo, yo Lo voy a decir así nomás Tío Bato yo, Joel Tío Casi te no vas para otro barrio, pe ¿A qué? ¿A qué barrio? Casi te no mueres, pe No seas sano, pe No vas a hablar así ¿Qué te pasa? Estás tan soltón, gota ¡Morrentito! No, mentira Yo no he hecho nada Tuviste una descompensación El médico nos dijo que te desmayaste Pero no sabemos por qué Sí, hermano ¿Qué pasó? Ayer estabas de lo más feliz con Rafaela ¿Cómo? ¿Rafael es en Lima? Sí, vino por mi compadre La, 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 caca Quiere hacer sus deposiciones Vamos a ayudarlo Hay una chantita Vamos a ponerlo de costadito La, 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 la carta La, la, la carta ¿La carta? ¿Qué cartas? La carta Ah, parece que mi tío Piensa que está en un restaurante Y quiere hacer su pedido Me nota con filo No, de diario Escúchame, hermano No estás en un restaurante Estamos acá en la clínica Vamos a decirle a la enfermera Que te traiga tu comida Sí Rafaela Ah, por supuesto ¿Quiere hablar con ella? ¿Alguien tiene su número? Sí, pero un momentito ¿Está todo bien con ella? Rafaela Rafaela me dejó una carta Y... Y se fue Y se fue ¿Te dejó una carta de despedida? Sí, sí Sí, don Gil Hermano ¿Me estás diciendo que te hizo otra vez La misma perrada? No puedo creer Ahora entendemos qué pasó Bueno, que este sea un motivo Por ir a una niñez, Noni Y hacerle el chongazo, Pe ¿Qué o no? Sí ¿Dónde está? ¿Dónde está la carta? No me hemos visto ninguna carta ¿Dónde está la carta? ¿Por qué no volverás? Poquito a poco Se acaba mi vida Si tu amor Sufre mi corazón Estoy tan solo Ahora sí ¿Estás listo para poner en práctica Todo lo aprendido, hermanito? Listísimo Entonces, ponte un delantal Gorro y guantes Que vamos a comenzar Chao, papi Y lavo tu carro El Richardcito Junior ¿Cómo estás? Bien, tío Félix Oye ¿Y tú qué haces tan temprano Fuera del colegio? No me digas que has faltado Que te has tirado la pera ¿Dí? No Me hicieron salir del salón Y yo no sé por qué Ah, cha, cha, cha Tío Félix ¿Sabes si mi mamá ha salido? Nadie me abre la puerta Ah, sí Yo creo que todos han salido No, seguro que ya van a regresar pronto ¿Qué te parece si mientras tanto Me acompañas a mi caseta Y jugamos con mi chinchilejo un rato? Sí, vamos Claro, vamos ¿Será divertido? Sí, ya vas a ver Vamos a divertir bastante Los González están tardando demasiado Solo espero que no hayan vendido La camioneta Para cubrir los gastos del hospital No son capaces de eso Yo los creo capaces de eso Y mucho más Pues, Francesca San Almuerzo está en Doristo Gracias, Giro ¿Almorzamos? Sí, a ver si así se me pasan los nervios Tal vez la muchacha sepa algo de su familia Yuli ¿Sabes si el microbusero sobrevivió? ¿Microbusero? ¿Les ha pasado algo a mis tíos? Sí, ya no está al tanto de nada ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el microbusero borrachín Tuvo un infarto Y se murió No debiste hablarle así Pero si yo fui muy cuidadoso No veo nada de yo Ya está bien No, le veo ya Yo te veo Está bien, está bien Oye, pero es el hijo ¿Qué es un hijo ahí? Míralo Ahí está el hijo Pero criatura divina ¿Tú qué estás haciendo por aquí? Ahí está el mamá ¡Mami! Mi amor, pero te dieron azueto en el colegio ¿Qué pasó? No sé Habla con mi daddy Él me trajo Por supuesto que voy a hablar con él Gracias, Félix por cuidar a mi bebé Ayuda a tu tío Sí, 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 claro que sí, mamá Sí, pues no, no, no se preocupe por mí Ya me siento bien El mismo doctor dijo que podía hacer mi vida normal Una manera que te ayude Si estás con mala gente Sí, llévalo con cuidado, Jimmy Nosotros tenemos un asunto muy importante con doña Francesca que atender Así es Yurizan, ¿ya está andando mejor? Sí, Giro, pero me metió Ay, hierba mala nunca muere Diego, pero es verdad Giro, abriendo puerta Tranquilízate, no pasa nada Está mejor Sí Ay, mi tío Ahí está la madre de la asesina ¿Cómo que no vas a poder pagar la pensión de nuestra criatura divina? Yo entiendo que la situación está complicada Pero no es mi responsabilidad si tú te quedas sin trabajo Tú tienes que pagar Tú y yo tenemos un acuerdo Tú te encargas del colegio Y yo de todos los otros gastos La casa, la comida De darle mucho amor a mi criatura No, yo no voy a hacer Que mi criatura divina pase por esa vergüenza, Richard, no ¿Cuánto vas a pagar el colegio? Di Aló Rick Rick Ahora, ¿cómo voy a pagar el colegio de mi belleza cuántica? Con mis clases de yoga no me alcanza ¿Cómo que no vas a pagar el colegio de mi belleza cuántica? ¿Cómo que no vas a pagar el colegio de mi belleza cuántica? ¿Cómo que no vas a pagar el colegio de mi belleza cuántica? ¿Cómo que no vas a pagar el colegio de mi belleza cuántica? ¿Cómo que no vas a pagar el colegio de mi belleza cuántica? ¿Cómo que no vas a pagar el colegio de mi belleza cuántica? ¿Cómo que no vas a pagar el colegio de mi belleza cuántica? ¿Cómo que no vas a pagar el colegio de mi belleza cuántica? ¿Cómo que no vas a pagar el colegio de mi belleza cuántica? ¿Cómo que no vas a pagar el colegio de mi belleza cuántica? ¿Cómo que no vas a pagar el colegio de mi belleza cuántica? Gracias. Gracias. ¡Ay, menos mal! El Pepito no ha muerto, pero sufrió un daño emocional muy grave. ¿Y yo qué culpa tengo de eso? Usted es la mamá de Rafael y tiene que hacerse cargo de las cosas que haya hecho, ¿ya? No me hago cargo de nada. Rafaela le volvió a dejar una carta de despedida al Pepito. Le destrozó el corazón y lo puso al borde de la muerte. ¡Su hija es una asesina sentimental! Así es, así es. Así son las cosas. La Rafaela no puede andar por ahí en el mundo rompiendo corazones. Y mucho menos el corazón de mi pobre tío. Bueno, tiene quien salir, pues. Ah, no, no, no. No les permito que hablen así de mi esposa. Ustedes son unos malagradecidos. Francesca ha sido muy generosa con ustedes. Incluso les prestó la camioneta para que vayan al hospital. ¡Ay, ay, ay! Afuera tu carro, eh. Devuélveme la llave. Lo devuelvo, pe. Chao, papi. Espero que no se hayan robado nada. Nosotros no somos ningunos ladrones, señor Montalbán. Mire, señora Francesca, si no se va a hacer cargo económicamente, al menos hágalo moralmente y dígale a su hija que no vuelva por acá nunca más. Y que no le siga mandando cartas de despedida a Pepe, por favor. Bien dicho, Charito. Bueno, y si nadie tiene nada más que agregar, nos pasamos a retirar, pe. Mmm, mmm, con permiso.